Yo fui fatal Desde mi nacimiento Ni el seno materna lo conocí Yo vine al mundo colmado de desprecios Y ni mi madre tuvo piedad de mí Desde el seno de mi madre fui arrojado Entre un ramaje oculto yo me vi Allí muy triste, puestos los pañales En un camino tirado me dejó Con mucho frío yo estaba allí llorando Hasta que Dios puso su mano en mí Una mujer que me escuchaste amando Con mucho amor me recogió de allí Música Yo soy muy solo y aunque mi madre existe Pero no tuvo compasión de mí Yo le perdono a mi pobre madrecita Aquella falta y desprecio para mí Del seno de mi madre fui arrojado Entre un ramaje oculto yo me vi Allí muy triste, envuelto en los pañales En un camino tirado me dejó Con mucho frío yo estaba allí llorando Hasta que Dios puso su mano en mí Una mujer que me escuchaste amando Con mucho amor me recogió de allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!